¿Cómo estaría tomando esto en este momento con ustedes? Entonces durante el Ramadán, como el hermano, el Sheik, nuestro imam mencionó, es una disciplina total. Un musulmán, los musulmanes tenemos durante todo un mes, estamos practicando este ayuno. El ayuno del estómago, el ayuno del oído, de los ojos, de lo que habla y de todo lo que haces. Entonces, después del Ramadán, debe ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor vecino, un mejor creyente, una mejor persona, en todos los sentidos. Porque para nosotros los musulmanes no hay separación en la religiosidad y la vida cotidiana, que es otra cosa importante. Para nosotros, no es que soy musulmán en la mezquita y cuando salgo a hacer mis negocios, hago lo que me dé la gana, como en forma vulgar. No. Tengo que ser musulmán en el momento en que estoy haciendo mi negocio también. Es decir, tengo que ser honrado, tengo que ser honesto con mi cliente, tengo que ser sincero, tengo que ser correcto. Ser correcto, ser sincero, ser correcto en mis negociaciones, en mis transacciones y todo eso es parte de ser musulmán. No puedo separar y decir, no, es que estoy trabajando. No. Es más, en las enseñanzas islámicas nos dicen, el musulmán comerciante honrado tendrá un puesto muy alto, cercano a los profetas en el paraíso. Entonces, el musulmán que llega a su casa cansado por el trabajo honrado que él estaba haciendo para alimentar a los miembros de su familia, Dios le perdonaría sus pecados. El mejor dinero, estoy hablando de lo que nos dicen las enseñanzas, el mejor dinero que un musulmán puede invertir es lo que él invierte para el bienestar de su esposa y sus hijos o su familia. Esas son las enseñanzas cotidianas y prácticas y diarias del islam y del mundo islámico. O sea, yo me acordé como musulmán cuando vivía en Venezuela y viví cuatro años allá y tengo como casi 20 años en Colombia. Yo trabajaba en una empresa allá, el trabajo era duro allá y sobre todo mis compañeros, lo que ellos hacían era mucho más duro que lo que yo hacía. Y el viernes, porque nos pagaban semanal, el viernes cuando yo recibí mi sueldo, yo pensaba y compraba cosas y pensaba en mi casa, mi comida, la rienda, esa que corría para la casa. Y veía a mis compañeros, no musulmanes, que se paraban en la tienda allí a tomar cerveza y feliz. Y yo como musulmán, yo trataba de entender cómo pueden trabajar tan duro y luego coger esa plata que ganaron con tantos días a tomar cerveza. Yo primero pensaba en mi casa, mi arriendo, mi servicio. Así somos nosotros. Dicen tantas cosas de nosotros, pero no lo saben. En realidad, nosotros somos personas muy de la casa, muy de la familia, muy de nuestro trabajo, muy trabajador, muy honrado. Y eso culturalmente es general en el mundo islámico. Ok, ya sabemos algo acerca del ayuno y acerca de la disciplina y las enseñanzas islámicas. ¿Qué otra cosa que les gustaría preguntar acerca de nosotros? Vamos por allá y luego por usted, ya que usted preguntó. Varias cosas. Primero, el otro doñador, pues, oye, se pone que es viernes, ya es viernes, porque no sabe, si no es cómodo, no es viernes. Segundo, digamos, por allá, pues, en los seminarios y eso, la gente, digamos, cuando vamos a dar, por ejemplo, el grupo de fútbol, ¿no? De qué forma de leer, hay discoteca, no es discoteca. La tercera es, ¿por qué cree usted que los cristianos no roban la religión y ustedes cada vez no roban la religión? ¿Por qué creemos que? Porque ustedes son tantos de otros que roban la religión, pues, también, y el que se eliminó, pues, el que se eliminó, pues, el que se ha pasado a poner. Entonces, empezamos de atrás para adelante. Yo diría que, yo no sé qué pasa allá, ¿sí? No, a ver, pues, se puede preguntar lo que sea, amigos, nosotros, nosotros no tomamos nada malo, porque estamos, este tipo de reuniones lo tenemos todo el tiempo, y yo quiero que ustedes aquí se sientan libres de hacer sus preguntas, no quiero que se cohiban y se sientan temor, yo no me voy a enojar por ninguna pregunta, de ninguna cosa que ustedes piensan, porque nosotros sabemos lo que la gente piensa. Miren, yo no sé qué pasa allá en el mundo cristiano, no puedo, no, yo no podría dar una respuesta a por qué en el mundo cristiano, de pronto, son menos practicantes o algo así, es lo que se me está indicando, ¿cierto? Yo no podría dar una respuesta. Lo que le puedo decir de Laura a nosotros, miren, fíjense, viene un joven colombiano, nos llama porque encontró nuestros datos por internet, estoy interesado en conocer el Islam, que hace rato estoy investigando esta religión y me gusta, ¿dónde están? Estamos en la calle 28, número 73, 36, entonces viene por acá, se sienta aquí con nosotros en las horas de la tarde y encuentran cuatro o cinco otros colombianos como él, que son musulmanes aquí. ¿Qué hacemos nosotros cada vez que venimos acá? Siempre estamos leyendo algo de las enseñanzas islámicas que nos anima a practicar la religión, ¿sí me entienden? Que nos anima a acercarnos a Dios, entonces siempre hay como esa enseñanza y ese amor a la, porque como le dije, no hay separación en la religiosidad y de la vida cotidiana. Ser un buen empleado o en un buen empleador es parte de ser buen musulmán, por eso no nos separamos. Entonces siempre hay alguien diciéndonos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué se gana. Si alguien, o sea, el Islam me dice, si usted ora en su casa, el hombre, si yo oro en mi casa, y mi casa es por allí, usted ganará bendiciones, pero si viene a orar en congregación, ganará 27 más. Dios te va a dar 27 más bendiciones. Entonces yo hago el esfuerzo para venir a la mesquita a hacer mi oración, porque el ser humano nos gusta saber que vamos a ganar, o que vamos a ganar algo. Entonces Dios nos promete a través del Corán y a través de las enseñanzas, que si yo hago el ayuno en Ramadán, Dios me perdona mis pecados, si yo hago tal cosa, me da tal cosa. Entonces el ser humano, por naturaleza, todos somos interesados. Si lo queremos poner así, entonces a uno le gusta saber si yo hago este negocio, me gano esto. Si yo hago esas calidades, Dios me va a dar bendiciones. Si yo hago esto, me va a perdonar. Si yo hago lo otro, me va a dar esto. Entonces los musulmanes tenemos como más, mucho, más que otras religiones, no sé cualquiera, los musulmanes somos más como aferraditos al Islam justamente porque el Islam nos anima. Nos dice, haga esto, ganarás esto, que si usted haga buena... Imagínese este, que Islam nos dice que cada ser humano tenemos dos ángeles aquí, uno aquí y uno acá. El de acá apunta todo lo bueno que yo hablo, lo que hago. El de aquí lo apunta. Y el de aquí tiene la orden de que si decimos o hacemos algo indebido, nos da un tiempo para ver si uno se arrepiente y si no, el apunta como una sola vez. Pero el de aquí me apunta como diez obras buenas. Entonces nosotros decimos, dele mucho trabajo a este. Deja a este sin trabajo. No sé, uno es por eso. La otra parte, o sea, mire, el Islam y las enseñanzas del Islam como tal, Islam prohíbe. Eso nos permite divertirnos, pero sin discotecas, sin todo. Yo puedo bailar en mi casa con mi esposa, pero no en una rumba por ahí con una mujer que no tiene nada que ver conmigo. Solamente con mi esposa, sola y únicamente. O sea, le digo a mi esposa, la única mujer en este planeta que hay tanta mujer, la única mujer permitida y legal ojalá para mí eres tú. Y lo es a mi esposa, claro que se siente bien, ya no más puntos ahí. Entonces, y lo otro, bueno, o sea, los musulmanes somos libres para poner, por ejemplo, el señor está islámicamente, está vestido bien también porque está vestido recatadamente. Es muy distinto a ponerse un blue jean o un, o sea, apretado al cuerpo, como mostrándonos aquí, músculos, lo demás. El musulman, tanto hombre y mujer, debemos ser recatado. El musulman puede usar un blue jean, pero que no sea un blue jean que le quiera como, como si fuera que lo pintara un su cuerpo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este mundo, el recato es tanto para hombre como para mujeres. ¿Qué más quería preguntar? ¿Qué más? Sí, sí, lo que pasa, no, no es eso. Lo que pasa es que en nuestro mundo, desde pequeño, tanto en la educación que uno le da a sus hijos en la casa, uno siempre está hablando de que cuando usted llega a la edad de casarse, tanto al hombre y a la mujer, ¿sí me voy a entender? Entonces, la niña musulmana y el niño musulmán, como quien dice, está mentalizado, como en otras culturas está mentalizado de otra manera, pero en nuestro mundo, tanto el hombre y la mujer están mentalizados en el matrimonio. Entonces, un chico musulmán, digamos, si viene a la mezquita, o si vienen aquí hombres y mujeres, se dio cuenta que el hermano tal, la hija del hermano tal, es una niña religiosa, además bonita, porque primero se mira, esa parte de la religiosidad llama la atención mucho en nuestro mundo, es religiosa y bonita, wow, tienen dos puntos bien grandes a su favor. Lo mismo, por el lado, las mujeres, mira, es religioso y es un churro, como dicen aquí, es un papito, como dicen ustedes, y es religioso, y si es churro y religioso y trabajador, mejor, eso va en todo lado, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Él se interesa por la niña, pero va a decir a su papá, va a saber que me gusta la hija del hermano tal. Entonces, el papá y el hermano tal, va a hablar, mira, el hijo mío está interesado en casarse y le gustaría conocer a su hija. Entonces, sí, póngale que es el hijo mío que está interesado en la hija suya, con respeto, digamos, usted es un hombre grande, tiene una hija lista para casarse, digamos, a la edad, para tener matrimonio, y es una niña, puede ser 18, 20, 22, 25, todas esas edades. Entonces, ella viene a la mezquita y resulta que es una niña religiosa, es una niña bonita, es una niña estudiada, el hijo mío está interesado porque es una niña, todo es inteligente, todo es triste. Y usted y yo, estamos viniendo a la misma mezquita, nos conocemos, somos hasta amigos, hemos hecho amigos, esto ha sido un ejemplo general. Yo vengo a decir, hombre, el hijo mío está muy interesado, entonces usted fue contento, o viceversa. O usted vino y me dijo, ah, no, el hijo suyo es un muchacho, trabajadores, inteligentes, preparados, no sé qué. Entonces, vamos a hacer una reunión familiar, o nosotros le invitamos a ustedes, usted, su esposa, su hija, a nuestra casa, o ustedes nos invitan a nosotros, para presentar a esa pareja. Y después que lo presentamos, los llegamos por ahí, donde los podemos ver. No es que lo vamos a quedar ahí al lado, sino donde lo podemos ver, y se sientan ellos allá, y hablan, y hablan, hablan nomás. Entonces, cero, cero todo lo demás que conocemos, hablan. ¿Qué pasa? En nuestro mundo, como es otra mentalidad, si la niña le gusta, ella va a decir a su mamá, mamá, me encanta ese muchacho, es así, 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 así. Si a él le gusta, fácil, me gusta ese niño, me gusta cómo piensa, me gusta no sé qué. Luego, las dos familias, porque es una cosa familiar, las dos familias se ponen muy contentos, y empiezan a hablar los papás, de, bueno, el matrimonio, y cuánto, no sé qué, y cuándo, no sé qué, se organizan el matrimonio, porque los chicos se queden, se aman, y ponemos fecha, por ejemplo, 15 días, o un mes, o tres meses, y se hace el matrimonio, sencillo. En nuestro mundo se habla más del matrimonio que el noviazgo. El noviazgo, hoy en día, hasta en nuestro mundo, es mucho WhatsApp. Ya es puro WhatsApp, el noviazgo. Pero por eso no hay ese noviazgo, lo que conocemos en el mundo occidental, la gente dice aquí que hay que aprender a manejar primero, y esas cosas. Pero en nuestro mundo tenemos otra mentalidad, nosotros respetamos a las mujeres, o sea, para uno, una familia musulmana, entregar una hija virgen a una familia, al esposo, al muchacho del otro lado, todo eso son honorables para nosotros, son otras cosas. Y si el chico también es virgen, eso también existe en nuestro mundo. Es que es increíble ver que yo vi aquí, que ha pasado aquí matrimonios y muchachos de otras partes del mundo, que se casaron aquí, muchacho tenía 27 años y no sabía nada de ese tipo de cosas, hasta que se casó con aquella niña, y así. Entonces, en nuestro mundo tiene todo ese tipo de cosas todavía. Y yo, cuando estuve en Pakistán, yo tenía, eso fue en el año 88, yo que era, tenía por ahí 27, 18, 14. Un médico, que tenía 27 años, estábamos hablando, y él me dijo que él, o sea, él no estaba casado, y no sabía nada, nada de nada. ¿Qué? No me ponen aquí a explicar nada, ustedes me entienden. Y yo lo mire todo raro, porque yo soy del occidente, ¿no? Que yo acabé de aceptar Islam, que tenía 20 años, y pues uno al 20 años es de aquí. Nosotros ya sabemos todos al 20 años. Entonces yo le dije, uy, uno por acá, allá en mi mundo, a los 12, 13 años, uno ya sabe todo. Y eso sorprendió. ¿Cómo así? Él no sabía nada, y era un médico. Otro me dijo, yo me casé a los 26, y me dijo esto, es algo muy bonito. Me dijo, ni la esposa ni yo sabíamos qué había que hacer la noche de boda, porque los dos eran mismos. Y él tenía 29 años. Muy bonito eso. Después me dijo, después fuimos descubriendo cosas. Es algo muy interesante, ¿no? Es otra cultura, es algo muy bonito. ¿Qué más quieren saber? Nosotros no obligamos a nuestras mujeres a que pongan esas ropas. Ellas en la casa no se visten así. Yo te puedo asegurar que ellas en la casa no se visten así. Por lo mucho menos cuando están conmigo. Porque ellas quieren mantenernos a nosotros felices. Entonces, ya imaginen el resto. Entonces, ya les deja su imaginación. Ellas cuando vienen a la mezquita, porque son mujeres religiosas, ellas quieren ser respetadas, quieren que la miran con el mismo respeto con que miran las lamas. Así es. ¿Cuándo van a parque? ¿Se quiere saber? ¿Se quiere saber? ¿Cuántas pasas de poner cámaras por ahí? Los musulmanes somos... Vea, en nuestro mundo, nosotros también... Espérenme, porque mi voz no. Vea, en nuestro mundo nosotros también disfrutamos de las cosas que son permitidas, pero de una manera correcta o dentro de mi participación. Por ejemplo, en mi país, yo conozco un caso en particular donde hay un hermano musulmán de buenos negocios. Hizo su casa e hizo una piscina bien grande, con techo. Porque su esposa va a estar en esa piscina, sus hijas van a estar ahí. Y a veces hacen reuniones de las hermanas y todas van ahí. ¿Usted cree que van a estar ahí? ¿De qué manera? Están encerradas, se disfrutan. Y otros días van los hermanos, van un grupo de hermanos y bueno. Pero hay otra, hay una cosa, eso sí. En nuestro mundo, la parte del cuerpo del hombre que se considera privado, que nadie más puede verlo sino la esposa, es desde el ombligo hasta la rodilla. Entonces, si yo estoy reunido con un grupo de hombres y estamos piscineando, lo van a ver todos nosotros con pantalones hasta aquí. Hasta aquí. No nos miramos esta parte entre nosotros, aunque somos hombres. Y eso querían saber. Y las mujeres, de todas maneras, se usan ropa que descubren un poquito. Pero la mujer musulmana tiene que ser fácilmente recatada. ¿Sí me entienden? Pero están entre ellas. ¿No hay que entender? A veces vamos a la playa. Yo, por ejemplo, si yo voy a Cartagena, sobre el momento me gusta tanto Cartagena. Santa Marta, yo voy a la playa en Santa Marta, pero uso pantalones hasta aquí. Y voy temprano en la mañana cuando casi no hay nadie. Porque no me gusta ese solazo tampoco. Y no me gusta como tanta gente medio desnudo ahí. Me da pena. Entonces, voy temprano en la mañana. Cuando el agua está fría, el sol está apenas saliendo, se disfruta más. Me quiero una horita y salgo. Entonces, nosotros disfrutamos de esas cosas. O en la tarde cuando el sol está como casi bajando. Pero a esa hora hay como más gente. Entonces, uno trata como de vivir en la parte donde hay tanta gente. Y no hay que saber. Como de esas cosas. Y es muy difícil. Es casi como de estar en las calles de Nemi, pero un poquito más allá. ¿Qué más quieren saber? Quiero que sepan, me están pensando en qué van a preguntar. Nosotros somos personas normales. Sí. Somos personas normales, pero respetamos mucho a Dios. Respetamos las leyes de Dios y tratamos de practicar. Tratamos de vivir una buena vida. Porque pensamos mucho, en cualquier momento Dios quita la vida de uno y uno va a tener más allá. Y uno tiene que llegar ante Dios a hablar y a rendir cuenta. Bueno, yo sé qué hizo con el tiempo, el dinero y la duración que le vive en el mundo. ¿Qué hiciste? Hay que rendir cuenta. Y si hice cosas buenas, ganaré muchas bendiciones. Si hice cosas malas y Dios decide perdonarme, pues bien. Pero si yo decide, porque me fue muy, muy mal en mi comportamiento, no sé qué pasaría. Adquiramos de que Dios, que me dice que Él es más misericordioso, que Él nos perdona. Todos esperamos de que Dios nos perdona, porque el ser humano tendremos a ser muy desobedientes y todo ese tipo de cosas. Pero los musulmanes, de todas maneras, tratamos de buscar cómo acercarnos más a Dios, cómo complacerlo, cómo obedecerlo. No, la reencarnación, la resurrección, sí. Como los cristianos y los judíos creemos de que todos vamos a resucitar, Dios nos va a dar la vida otra vez, nos va a llamar y a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros y nos interrumpirá. Aspiramos que nos perdona a todos, que todos somos débiles. Al momento de las familias, cuando llegan hombres, en las tres partes, a la casa, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, ¿Ustedes cuando se van a conocer, también se cubren y no se conocen físicamente? Al momento de la pareja, que no se va a dar la vida. Mire, en el mundo islámico, el hombre musulmán, el hombre musulmán, sobre todo un hombre musulmán, de mucho conocimiento y mucha religiosidad, siempre va a preferir una mujer que se cubre. Él cuando ve la cara de ella, ellos dos se vieron la cara, ya con los ojos, y cuando se sienten a hablar, ya con las conversaciones con las personas se dan cuentas, sin que le guste, que es lo que le gusta, todo eso se habla en ese momento. Ellos van avanzando. Muchas veces, a cual lado, la niña dice, no, a mí me gusta su madre, no me gusta, no me gusta. Y no le gusta, y no le gustó. Ella va a decirle a su mamá, generalmente, y mi mamá va a decirle a su papá, no me gusta. O pasa, puede ser el muchacho, puede, puede ser el muchacho, puede ser el muchacho, no me gusta, las cosas que piensan, no me gusta, si me entiendes. Entonces, y pueden tener varias conversaciones, pueden encontrar en las familias, y eso. O sea, en nuestro mundo, ya la niña no... O sea, si un hombre musulmán propone a una niña musulmana que sabe de su niña, que vamos a salir, y vamos a bailar, y vamos a hacerlo, pues las cosas, ella lo puede recasar. A mí misma, es tan grosero, que no me respeto, como así. ¿Qué es eso? Es un idioma. Eso no es un buen musulmán, ella va a decirle. Eso no puede ser el papá de mis hijos, va a decirle eso. ¿Me entiendes? Y lo mismo, si una niña musulmana le propone, no, venga, vámonos de qué, logra así, pero no quiero ir a la madre de mis hijos. Es como así, es que como, de dónde ella saca el valor de invitarme a eso, sabiendo nosotros como si, que eso no es permitido. Entonces, en nuestro mundo es otro pensamiento. Y me acuerdo de una mujer que me decía, yo le voy a contestar, una mujer que me decía que ella, antes de casarse finalmente, que a través de unas páginas que tenemos, y ella lo primero que preguntaba al hombre con qué se contactó, usted hace sus cinco oraciones, y si le hacía como que, bueno, más o menos, porque hay gente que por su negocio no oran cinco veces. Entonces, cuando él le muestra como que, no, pues, a veces siempre. No quería saber nada más, a ella no le importaba si tenía plaza, no le importaba nada más si, porque es una mujer religiosa, y si dice, hombre, no se cuida su propia oración, ¿cómo va a cuidar a mí y a mis hijos? Piensa ella, porque eso es el nivel de religiosidad de ella. Hasta que ella encontró con uno, que si, él hace sus cinco oraciones, es una persona muy trabajadora, es una persona que piensa mucho en la religión, entonces un hombre así, que se fija en lo que Dios dice, va a cumplir con todo sus obligaciones. Ese es el pensamiento de una mujer muy final. ¿Sí, amigo? Lo que pasa, para nosotros los musulmanes, el valor de la persona no es su cuerpo. El valor de la persona. Fíjese que todo lo que hablé aquí, hablé de religiosidad, hablé de inteligencia, hablé de pensamiento, yo no he hablado todavía de no sé qué cosa física que está metiendo usted. Se van a entender, yo lo entiendo, pero fíjese que para nosotros son otros valores. Las mujeres son bonitas, hermano, yo creo la mujer bonita en cualquier aspecto. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo, niñas? Una mujer, mire, Adán estaba en el cielo, y no estaba feliz hasta que Dios no le creó a Eva. Imagínese, toda la felicidad que la mujer, no estoy diciendo eso porque hay otras mujeres aquí, es nuestro pensamiento. Toda la felicidad que la mujer le trae al hombre, pues, separando de la cantaleta y eso. Entonces, toda la felicidad que la mujer le trae a uno. Yo digo muchas veces, si no hay mujeres en este mundo, los hombres no hubiéramos podido expresar amor interlúdula para nada. Porque fíjate, un hombre hablando con otro hombre, puede estar con un chivo en mano. ¿Qué más fue? ¿Cómo está la cosa? Ok, yo no, yo no. ¿Está hablando con la mujer? Hola. ¿Sí o no? La mujer nos saca de esa parte tierna, de esa parte bonita de nosotros. ¿Sí o no? Eso es equivocado. ¿Ustedes entienden? Usted mira a una persona que uno está escuchando lo que él está diciendo, solo míralo cuando está hablando, y uno sabe, solo la cara que tiene, está hablando con una mujer, está hablando con un hombre, a menos que no se... No se debe saber el árabe para ser musulmano. Uno no tiene que saber árabe para ser musulmano. ¿Ok? Uno lo que tiene que saber es la creencia. Pero, ¿qué pasa? Automáticamente, aquí que acepté el Islam, automáticamente empieza a aprender palabritas de nada. Por ejemplo, el saludo. Todos musulmanes, como cuando yo estaba en Patizán, en el año 88, encontré con como seis musulmanes de la China. Y estaban sentados allí, en el suelo. Y yo cuando los vi, fue la primera vez que vi musulmanes de la China. Bueno, me puse muy contento de ver a esos hermanos así, o hijasgados, como dicen ustedes. Entonces, yo no sabía qué va a decir, porque no hablaban inglés, y yo no hablé en chino. Yo me acerqué, y los miré, y dije, Asalamualaikum. Todos los musulmanes saben eso. La paz de Dios sea contigo. Y yo no sabía qué más decirles. Entonces, con esa emoción les dije, Kung Fu, Kung Fu. Y entonces, se empezaron a reír. Eso fue muy bonito. Entonces, todos los musulmanes, si aprendemos algo, no es como una obligación, pero hay las oraciones, y algunas cosas, aprendemos, automáticamente, aprendemos algunas frases, algunas oraciones, algunas cosas, en, en, en el idioma, pero digamos, de que es obligatorio, aprender a hablar, a ver, no. Y no, si saben el Corán, pues, si saben el Corán, pues, los que memorizan, los saben de memoria, obviamente. Pero el resto de nosotros, en mi caso, yo no le memorizamos, que me parece una tarea, una tarea muy difícil, pero algunos de mis hijos, lo han hecho, mis dos hijos, dos de mis hijos, lo hicieron. Uno es un teólogo islámico, y está memorizando el Corán, el otro, el que estaba aquí ahorita, él memorizó como una, más de la mitad del Corán, pero generalmente, nosotros leemos mucho el Corán. El Corán es el libro, yo puedo, podemos decir eso abiertamente, el Corán es el libro más leído, en el mundo, porque todo musulmán, lee una parte del Corán, todos los hijos. Hay musulmanes, que terminan todo el Corán, dos, tres veces al año, leyendo. Se cayó el ventilador. La puerta se cerró. Entonces, entonces, sí, o sea, para nosotros, somos muy aferrados, al salgado del Corán, porque para nosotros, el solo abrir el Corán, tocarlo, mirarlo, es, es un acto de adoración, es un acto de adoración, sentar, abrir el Corán, mirarlo, sin entender nada que dice ahí, tocarlo, leerlo, recitarlo, escucharlo. Yo, por ejemplo, si yo quiero escuchar el Corán, estoy en el bus, cojo mi celular, prendo aquí, tengo aquí un poco de cosas, que yo puedo escuchar, por ejemplo, quiero escuchar los últimos, cuatro capítulos del Corán, lo pongo acá, y tengo diferentes recitadores, entonces, quiero escuchar este recitador, me gusta su tono de voz, y escucho Corán. ¿Y así? ¿Y así? Se recita así, se recita el santo, entonces, tengo unos recitadores espectaculares, si uno pone su audífono, y el bus, y feliz. Pero entonces, si mi grabador, te va a llevar un árabe, ¿cómo te va? A ver, le acabo de decir, no es obligatorio, pero como el Corán, fue revelado en árabe, aunque no es obligatorio, nosotros, de gusto, aprendemos a leer el Corán, en árabe. Entonces, cualquier posicional, si estuvieran por aprender eso, no es por leer su obligación, si me entiendes, mujer y hombre, quieren aprender, a leer el Corán. Entonces, tenemos dos, digamos, dos niveles, en cuanto a la lectura del Corán, en árabe. Uno puede hacer un estudio, donde tú aprendes a leerlo, sin entenderlo, y si tú quieres entender lo que dice, tú mira la traducción. Y hay otro, otro nivel, donde tú ya aprendes, la gramática, en el idioma. Y tú estudias muy bien, y te profundizas, y aprendes, entonces tú lees, si entiendes directamente. Yo hice, la etapa que era, para aprender a leerlo nomás. El hijo mío, es si ya, él puede leer el Corán, y explicarnos bien, lo que dice, porque además, estudió la teología. Ese es otro, otro nivel. Entonces, por ejemplo, esos cuatro capítulos, que están aquí, que lo encontré, a través de YouTube, y todo eso, lo tengo acá, en mi celular, y lo sé de memoria, y conozco la traducción, porque uno, lo aprendí a leer, en árabe, y de la traducción, lo tengo memorizado, y después de escuchar, estos recitadores, que están tan hermosos, uno disfruta, como cuando ustedes, están escuchando, reggaeton, y eso, que le encantan, el reggaeton aquí, para nosotros, es mucho más importante, escuchar el Corán, que uno sabe, que aquí no hay nada malo, es la palabra de Dios, entonces uno va en el bus, en el carro, lo va escuchando, o en la noche, antes de dormir, uno lo pone, entonces nosotros, somos muy aferrados, a uno viene aquí, a veces, se sienta, y se pone a escuchar, porque escuchar, la recitación del Corán, para nosotros, es un acto de adoración, escucharlo, leerlo, verlo, mirarlo, tocarlo, todo lo que hace un musulmán, mientras es algo bueno, si él lo hace, buscarlo en beneficio de Dios, es un acto de adoración, para ir terminando, es posible que, ya en esta última parte, escuchemos, nos leas un versículo, o una partezita del Corán, para escucharlo, y ya, para finalizar, que también, hay unos compromisos, que algunos, con plazos, de alguien de regresa, bueno, pues, mil años, me va a tomar, mil años, voy a recitar, el primer capítulo, del Corán, yo no tengo voz, como estos señores, ok, ya después de hablar, peor, es el primer capítulo, del Corán, se llama, sura al fatija, al fatija, la apertura, es, muy parecido, a la traducción, como el padre nuestro, en el mundo cristiano, todos los días, es lo que decimos, en la oración, entonces, decimos, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, primero voy a recitar, el resto, primero en arabe, luego traece, alhamdulillahirrahmanirrahim, malik yawbitim, yyakana'buduwa, yyakana'sta'in, ibn asfiratal mustatim, shiratal ladina'anamta'anayhim, haying, yyakana'ubu, alabado sea Dios, el creador del universo, el misericordio, y compasivo, el rey del juicio final, solo a ti adoramos, y solo de ti buscamos ayuda, guíanos en el camino recto, el camino de los que son sus favoritos y sálvanos de caer en el grupo de los que han perdido la guía y los que han ganado su vida esa es la oración que decimos todos los días en las 5 oraciones y cada vez que nos paramos aquí otra cosa les voy a mostrar físicamente porque hemos visto en la televisión de que cuando quieren mostrar a los musulmanes orando, cuando quieren mostrar a los musulmanes saludando nosotros no hacemos eso nosotros simplemente salamos le ponemos la mano y si una hermana no tocamos la niña, no es la hermosa la respetamos y cuando nosotros en la oración levantamos la mano aquí para empezar una de esas decimos Dios es el Todopoderoso ponemos la mano acá y nos ponemos de esta manera y necesitamos esta oración que acabo de decir y otras partes del carajo luego nos ponemos en esta posición y aquí decimos glorificado sea mi señor el poderoso luego levantamos aquí diciendo otras palabras luego aquí en esta posición aquí decimos alabado sea mi señor glorificado sea mi señor el más alto y sublime entonces ponemos nuestra cara en el suelo en el suelo humillándonos por decirlo así ante el creador ante el señor de una manera humilde mostrándonos y en esta posición que es la posición más humilde que puede poner un ser humano aquí decimos glorificado sea mi señor el más alto y sublime así oramos nosotros después hacemos las súplicas aquí nos le decimos hola perdóname hola guíame hola guía a todos los colombianos hola guía a toda la gente hola guía a todos las peticiones en nuestro propio y no más que entendemos aquí donde lloramos aquí donde rogamos aquí donde pedimos los favores a Dios así oramos en el suelo fuerte no sé no sé creo que no sé 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 pueden tomar fotos de esto y además lo pueden encontrar en el en el en el en el google por encontrar porque ahí se menciona nos enseñan los atributos de Dios ¿sí? entonces lo dicen en árabe y en español la traducción para que entendemos más acerca de él es como tener la ficha técnica de algo entonces a través de eso conocemos quién es Dios porque más que lo conocemos más lo amaremos y más lo obedeceremos cuando lo conocemos muchas veces no obedecemos a Dios porque no lo conocemos no lo intentemos no sabemos nada de él a través de esas cosas lo aprendemos más que el Dios la pregunta si es musulmano no puede ser homosexual pues no puede ser no hay homosexualismo no hay homosexualismo o sea no debe haber homosexualismo pero seguramente por ahí puede haber algún pero o sea la naturaleza es que Dios crea hombre y crea mujer Dios está acá Dios crea la mujer perfecta para el hombre la mujer tiene todo lo que una necesita para estar feliz en este planeta salirnos de eso es como ser malagradecido con el que nos ha creado y Dios hizo el hombre perfecta para la mujer la mujer tiene un compañero perfecto separando nuestra manera de pensar o un comportamiento de una persona por su nivel cultural o eso pero la naturaleza y Dios por aquí vamos a decir extremos que como van a ser esa gente de todas maneras gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias Jorge muchísimas gracias espero que todo estaba a su esperanza muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias